Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Hoy les enseñaré a hacer una tarjeta para 8 meses de noviazgo para que le expreses a tu pareja que estás feliz de festejar 8 meses a su lado de lo importante que es en tu vida, de lo mucho que te gusta estar con él, de darle las gracias porque vino a alegrar tu corazón, que pasen los días, semanas y meses y te vas enamorando más de él, que no hay nada mejor en el mundo que tenerlo a tu lado. Hoy quiero enviar saludos a Eli Macías, Danitza Olaya y Naricita Antarruco. No quiero irme paso a paso sin antes recomendarles este canal DoraMásKonsai. Ve a su canal y suscríbete para que no te pierdas ninguno de sus videos. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Corta un rectángulo en cartulina de 50 por 70 centímetros y lo vas a doblar en la mitad. Vamos a abrir y en este lado vamos a trazar 14 centímetros. Igual lo vas a hacer en esta parte. Traza 14 centímetros. Acabo de doblar de nuevo y con la tijera voy a repasar estos lados. Para luego doblar. Pues quedaría así. Ahora vas a cortar 5 cuadritos de 8 por 12 centímetros que vas a ubicar acá en esta parte. Y vas a cortar una tira de 10.5 por 41 centímetros que sería para pegar acá. Vas a cortar corazones. Esto es para decorar si lo deseas hacer. Esto es opcional. Estoy cortando este corazón si desean hacer corazones para que lo hagan así más fácil. Con foamy mirallado voy a cortar corazones. Voy a cortar 3. Igual voy a recortar círculos. Para hacer unos emojis enamorados. Acá decoré esta parte, acá pegué los corazones y acá los emojis enamorados. Tú los ubicas como desees. En cada cuadrito vas a copiar mensajes. Y en esta parte copié felices 8 meses. Acá según los meses que estés cumpliendo. En este lado, en esta parte, pegué cartulina blanca. Acá y en esta parte inferior copié te amo. Ahora vas a cortar un rectángulo de 14 por 24 centímetros. Lo vas a doblar en la mitad. Y vas a cortar una tira de 6 centímetros por 18. Que será para pegar acá. De estos vas a cortar 3. O sea que en total serían 4 cuadros o rectángulos negros. Y azules igual serían 4. Vas a pegar así en cada cuadrito negro. O en cada rectángulo pegar la tira azul o utilizar una foto. Pero antes vamos a copiar un mensaje en cada rectángulo. El día más feliz de mi vida. Pegamos la foto. Voy a decorar acá con unos corazoncitos. Esto es opcional. Y voy a copiar acá un mensaje. Fue el día que nos hicimos novios. O sea que rime la frase con la otra que vas a copiar dentro. Nuestros hobbies. Amor. Ver programas preferidos. Ir a la playa. Viajar juntos. Nuestro primer día de picnic. Amor. Fue un día espectacular. Maravilloso. Eres mi todo. Momentos felices. Mi vida cada día. Cada instante que paso a tu lado. Es el tiempo más maravilloso. Me haces muy feliz. Y vamos a ubicarlos. Acá en esta parte. Ahora en esta parte superior. Vas a escribir la fecha del día más importante en tu vida. Que fue el día en que se hicieron novios. Voy a decorar acá con estos corazoncitos. Y vamos a escribir un mensaje en esta parte inferior. Para decorar la parte superior de la tarjeta. Lo que hice fue cortar una trita. De un centímetro de ancha. El color. Lo escogen ustedes. Lo que más les guste. Y lo pegué acá. En la parte de abajo también pegué una tirita de verdad. Vas a imprimir una imagen. En Google. De una pareja animada. Y la vas a pegar en goma eva. En este caso. Esta es una goma eva. Mirellada. Voy a enseñar acá. Para luego aplicar la silicona líquida. Con la misma goma eva. Voy a cortar unos corazones. Que serían para ubicar acá en la parte superior. Y en la inferior. Voy a resaltarlos. Con este marcador de vinilo blanco. Esto es opcional si lo desean hacer. Nos quedaría así. Y vas a copiar este mensaje si deseas amor. Gracias por ocho meses de felicidad. Vas a doblar así. Y en esta parte superior. Soy tan feliz. Y al doblar la tarjeta vas a copiar el nombre de tu novio. Julián. Mi amor. Gracias por ocho meses de felicidad. Te amo. Amigos hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, regalame un like. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.